Llegó Navidad Llegó la Navidad Llegó la Navidad Vamos a disfrutar Rompino y pachanga Todos quieren ya Sonríanle a la vida En esta Navidad Que ahora todos juntos Vamos a celebrar Sonríale a la vida En esta Navidad Que ahora todos juntos Vamos a celebrar Cuatro, tres, dos, uno ¡Felicidades! ¡Felicidades! Música Navidad que viene, la vida que va Unos están llorando porque llegó Navidad Navidad que viene, la vida que va Unos están llorando por su triste Navidad Llegó Navidad, vamos a gozar Una gran banda, vamos a bailar Llegó Navidad, vamos a gozar Una gran banda, vamos a bailar Llegó Navidad, vamos a bailar Llegó Navidad, vamos a bailar Una gran banda, vamos a bailar Llegó Navidad, vamos a bailar Hola, hola, hola Música 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 Llegó Navidad, vamos a bailar Felicidad